Entonces, vamos a empezar por golems esta vez, vamos a pasar de bala de las edades, vamos a ir directamente a por crea grietas, luego probablemente relay o liandry, y luego el otro. El objetivo de esta partida es conocer bien cómo funciona la tercera habilidad, porque aún me genera algunas dudas, la primera es este área, que cuanto más lejos más pega, la segunda habilidad, caemos en el círculo de ubicación y golpeamos, la tercera es la bola que lanza a lo largo del mapa, que envenena. Que es la que digo que no acabo de entender por qué a veces sale como una línea muy larga, y a veces no tengo alguna duda. Vale, vamos a activar esto. Vamos a guardar maná, que si no. Me quedo sin maná para esto. Ellos tienen Lilia Jungla también, ¿no? Bueno, la típica. Nos sale un campeón nuevo. Un poquito va a la luz, ¿eh? ¿Hay probabilidad de que me estén robando con el blue? No, no. Vale. Ok, Fistbrood. Perfecto. Y yo, joder, sin el blue gasta bastante maná, pero bueno, somos el jungla. Deberíamos de tener maná... Perdón, el blue todo el rato. O sea, por eso digo que no me voy a hacer maná a las edades. Vamos a ir a por esto directamente. Donde sale la marquita esa morada es donde impacta, eso ya lo sabíamos. Y lo de la línea larga es lo que me queda un poquito por ver. Tío, me parece que es Garen en el minimapa, la Lilia esta. No sé por qué. Así como que es Garen. Bueno, dos kills para Lilia. Hago la Martín. Dios, lo que le hemos hecho, cabrón. Tío, fumarola, chaval. Perdón por fumarme esta wave, chicos, pero... Pero se viene vídeo para YouTube. De locos, ¿eh? Bueno, para el que no sepa lo que hace la ulti, básicamente, cuando están marcados, tiras la ulti. Pasado un rato les duermen, se quedan ahí quietos y al salir de estar dormidos se llevan una hostia, ¿no? Además de que se quedan dormidos durante dos segundos y pico. Es una fumada, o sea... Es una idea de olla. Vale, vamos para base. Salen objetivos. Yo que me tenía que abrir la base ya. Vale, botitas. Y un poco de vida. Cuidado, chavales, cuidado. A ver, Lilia no ha ido a comprar, ¿eh? ¿Qué tiene ahora mismo? La verdad, la ansiedad es... Joder. Hombre, no. Se me fue para otro lado, cabrón. Me enfrentaré a lo que sea. Pero apartando la mirada. Perdón. Madre mía, chavales, como se escapa la cabra. Como se escapa la cabra, perro. Pues estoy seco de maná, ¿verdad? Y no tengo ni smite. Esto es un poco fumada. Vale, vámonos. Oh my god. ¿Cómo corre la cabriola? Vale. Voy a hacer botas de defensa mágica. Y vamos a ir a por relay ahora mismo. Creo que... Ese plus de slow nos puede dar la vida. Vamos a ir a por el blue también. No, amigo. Al despertar, los humanos se olvidan de tantas cosas. Perdón. Perdón. No, me explotó el Zed, tío. Hace falta un Zoya también, yo creo, ¿no? ¿Cómo va el Zed? El Zed va fuerte, ¿eh? El Zed va fuerte, tío. El Zed va fuerte, el cabrón. Nah, no me voy a hacer. ¿Quién se llevó leerando, por cierto? No, digamos nosotros, ¿no? No, pero aquí lo pillo. Ya no subo, ¿no? Vale. Es que a ver, lo malo de jugar contra el mismo campeón, pues eso no. Que nos haya dormido ella y luego nosotros, ¿no? No tengo smite, tío. Sí, hombre. Me flasé para robarme el ángel y no me la llevo. Yo tengo más nada, tío. No te puedo ayudar. Qué puerco, tío. Para su ti es para mí, pues nada. Zoya para adelante. Está tirando a la zona, ya es a mí, tío. Es que Lilia es el Apermaman. A mí no lo sé, es la segunda partida que la juego a Morty. Y es pronto para opinar si será Apermaman. La impresión que me da de momento es que está bastante... De momento bastante equilibrada. No me da la sensación de que esté muy broken. Siento que es divertida de jugar. Útil. No lo sé, es la segunda partida. Es pronto, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé. Así, a priori, no me da esa impresión de que vaya a ser Apermaman. No lo sé. Ya te digo, igual me equivoco. Y mañana te digo que sí. Sí, pero ahora mismo, con mi segunda partida que es esta, no tengo esa primera impresión, la verdad. El combo podría ser ese, ¿vale? Marcamos con tercera, ulti y rematamos. A ver si ahora con superioridad podemos hacernos este de ahí. ¿Y puedo seguirme a mí, cabrones? Que me meto slow. Dejame, André, que hay que pelear. ¡Hora de escapar de mi torreza! ¿Qué es esto? Vale. hubo gente que siguió dando al drake y lo que había que hacer era pelear hacer la vuelta y pelear vamos a vaquear nos vamos a pillar con el iandri con la tercera metemos un slow de locos le di vaya f vaya f tío se placeo verdad dios dios me da fumadita tenía que gastar el puto zongia tío eso es una mierda porque ya no tengo para el centro no me di cuenta que me está dando la torre la verdad vamos a por sombrero tío pues si que pega duro bambi eh también te digo que ahora mismo voy bien de oro voy fedeadillo pero pega buenas castañas venga a buscar amenazas a la quinta gala vencida a la quinta gala vencida no No, 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 no No, me la he rogado encima Tío, no va bien el combo de primera flash, ¿eh? O lo estoy metiendo mal o no consigo meter ninguno, tío Creo que el daño es demasiado rápido para hacer el combo ese Igual si eres súper rápido, igual sí que se puede Pero vamos, las dos veces que he intentado no me salió Me quedé ahí, ahí a punto Pega duro, Bambi, sí que pega, sí Sí que pega el Cervato, sí Sí que pega, amigo, sí Pega mucho, pega mucho Pero ya os digo, también voy bien buildeadito ya Pero ostia, sí que aparece que el late pega buenas castañas La verdad Mira esa ostia, el 700, claro También te digo que ahora mismo yo, puff, ya la piloto a un nivel importante Es mi segunda partida pero ya la siento como si la hubiera mineado Enfrentate al viento Ah, puto zonja de Varus Me lo cargaba Qué cabrón Qué cabrón, qué buen zonja Oh my god Oh my god A ver, lo suyo es La ulti mola cuando la aplicas O sea, el combo está claro chicos Tercera habilidad, si les pegas a 3 o 4 Tiras la ulti, los dejas ahí silenciados Y te acercas y los revientas O sea, la mecánica del campeón es muy divertida La mecánica del campeón Es muy divertida, mola muchísimo La ulti me recuerda un poquito En utilidad A la que hace Bardo Que los puedes dejar ahí congelados durante un tiempo Y eso te permite acercarte, recolocarte Y luego ya reventarlos La verdad es que Me ha gustado bastante Me ha gustado bastante Fijaros que hemos pegado mucho Pero también hemos tanqueado mucho Hemos tanqueado 25k de daño Además de haber pegado Claro También hemos pegado 26k No ha estado nada mal No ha estado nada mal La verdad Me ha molado mucho Me ha molado mucho Teo No ha estado nada mal No ha estado nada mal